No hay amantes, ni pasado ni llenó Que merezca recordarse En medio de la noche A través de la tormenta Por saber que en mi presencia Se me calma el corazón Porque la luz de tu sonrisa Y el amor de tus caricias Porque el amor de mi camino Y me enseña en el destino Bastante más gran valor Que me guíe entre la niebla Más gran sol que me calienta Necesito tu calor Porque sin ti Veja Transparentemente Veja Descantadamente veja Nuestras almas das estrellas Y me gusta Veja Transparentemente Bella Mi diamante rubio bella Sigue siempre así Me gusta Ver tus manos Esa parte del vagón Subir corriendo de escalera Cuando llegas al sol Me gusta verte concentrada Ven siguiendo por la cantar No me atentes de esperar Como gato, trato Necesito más calabas Más sangre que la vida Sigue al sol de cada día Necesito tu calor Porque sin ti Porque sin ti Y Y Y Y Y Y Y Vamos Bella ¿Quién me escucha? A ver Transparentemente Bella Descantadamente veja No se suelta No se suelta Se estrella Ni la luna Bella Transparentemente Bella Y amar Interrugio bella Sigue siempre así ¡Gracias! ¡Gracias!